Ay mi amor, anoche soñé contigo, ay cosita linda mamá, hechicera Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay gotita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas Y que en tus brazos durmila, al pie de la ventanita rosada Que dije cositas lindas de amor Porque no me das un beso en mi vida Ay con el merengue un día y pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas Y que en tus brazos durmila, ay me déjame pa' bailar Yo hechicera Yo hechicera Al pie de la ventanita rosada Te dije cositas lindas de amor ¿No me das un beso, mi vida? Ay, con el merengue un día y pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay, cojita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Ay, te recome pa' bailar Ay, vida mía Soñaba que me querías Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Venga, me voy a pasar, que te quiero mucho Ay, te quiero, ay, te quiero Ay, cosita linda, mamá Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormía Ay, te recome pa' bailar Lucho Zambrano Estudio Siempre me sentí Hechicera Hechicera Aprende que aprendí Aprende que aprendí Y a saber poder A vivir sin ti Y acostumbrarme A que ya no serás para mí Yo me salgo a la vida Júdico en tu amor No me importó El dolor que le causaba A tu tierno y enamorado corazón De nada sirve Arrepentirse Si ahora me dejas Siempre me sentí Ganadora Pero ahora soy Una más Que pierden el amor Deje que hacer venta Mi suplicar Si ahora te vas Te canto la dolor Yo siempre te he ganado Hoy me truco de perder tu amor Seguimos hechicando Aprende que aprendí A saber poder A vivir sin ti Y acostumbrarme A que ya no serás para mí Yo me salgo a la vida Júdico en tu amor No me importó El dolor que le causaba A tu tierno y enamorado corazón De nada sirve Arrepentirse Si ahora me dejas Siempre me sentí Ganadora Pero ahora soy Una más Que pierden el amor Deje que hacer venta Mi suplicar Y ahora te vas Te canto la dolor Yo siempre te he ganado Hoy me truco de perder tu amor Lucho sembrano Estudio Hechicero Hechicero Para ti Hechicero Amor como el nubes Trabajos en la...